El maestro, definitivamente me siento bendecida de haber tenido la oportunidad de que cruzáramos caminos y coincidéramos en el tiempo, de haber tenido y guardado esos consejos que son parte de que hoy yo me atreva a hacer una canción como Rompo Contigo, que justamente habla de fondo, para mí habla o refiere a romper con muchos prejuicios, muchos tabúes que no nos dejan ser libres y felices, porque no solo somos todos una religión o todos un género o todos una ideología, entonces por eso digo que con su ejemplo, no solamente con sus palabras, me motivó mucho y porque justamente esa canción la compuse ya después de un tiempo de haber escuchado estos consejos de su boca, me siento afortunada de haber visto su parte humana, me siento muy apapachada de las cosas lindas que decía conmigo y de mí incluso cuando no estábamos cerca, pero lo que más tengo en el corazón es, a pesar de la tristeza de que se haya ido, ese inevitable reflejo de sonreír cuando pienso en él porque su música lo hace eterno justo como él sabía que iba a suceder y porque cuando uno desborda tanta magia e inspiración como él lo hacía es infinita y pues nada, que lo quiero mucho y que tal vez no lo veía todos los días de mi vida, pero ha marcado a todos los compositores de México, Latinoamérica y del mundo sin duda, yo no soy la excepción. Algunas canciones como estas tres se han estrenado como cortes promocionales, pero algunas otras canciones se han estrenado exclusivamente en vivo, dentro del show. Por ejemplo, hay otras dos canciones, una que se llama Vete y otra que se llama Medio Paso. A Medio Paso es una canción que refiere a que, bueno, en el fondo, cuando la hice eso es lo que yo sentía, a que prefiero arrepentirme de algo que intenté aunque me haya salido mal a quedarme con la duda de lo que hubiera sido, ¿no? Y a Medio Paso está eso, alentando un poco a la gente a no quedarse con ese, a punto de saber si una decisión distinta hubiera podido cambiar sus vidas. Vete es una canción en la que estoy refiriendo que muchas veces nos quedamos con el amor que creemos que merecemos y que a veces los primeros en ser injustos somos nosotros con nosotros mismos. Pero hay muchísimas canciones distintas, iré develando algunas en show, algunas como cortes promocionales hasta que venga el disco, pero realmente lo que decía hace un momento es cierto. Yo creo que es visionario por parte de Universal y les agradezco que se atrevan a hacer esto conmigo. Permitir que un artista vaya, no tenga que sacar el disco después de un sencillo porque entonces las canciones se vuelven viejas más pronto y sobre todo el espacio creativo es limitado para nosotros los cantadores, ¿no? Si compusiste todo en un momento de tu vida en el que estabas viviendo ciertas cosas y de repente vienen otros momentos en los que, o sea, yo ya no hubiera podido sacar, por ejemplo, Rompo Contigo en este periodo de vida creativo de lo que estoy mostrando. Me emociona porque en todos estos viajes conozco más artistas, conozco gente, conozco el público, estoy cerca de ellos, vivo otras experiencias, me enamoro, me rompen el corazón, todo pasa, veo injusticias y todo esto me inspira a querer hablar y a poder hacer canciones nuevas. Entonces...